Vamos a trabajar con el tema, la oración, del libro Esperanza para hoy, página 37. Desde mi llegada la no me he dado cuenta de que para gozar de una existencia pacífica debo de contar con una relación con Dios de mi entendimiento. Para mí existe una diferencia enorme entre simplemente reconocer la presencia de Dios en mi vida y establecer un vínculo espiritual real con él. El undécimo paso sugiere que busque este vínculo más profundo mediante la oración y la meditación. Cuando tomo la resolución de orar o meditar, el día transcurre sin dificultades y se hace más enriquecedor y significativo. Al ya no vivir medio dormida ante las maravillas que me rodean, tomo conciencia de que cada momento vibra con la posibilidad de cicatrización y asombro. Me gusta profundizar el undécimo paso mucho más, entablando un diálogo diario con mi poder superior, de la misma manera en que lo haría con mi mejor amiga. A veces esta conversación es silenciosa, a veces hablo en voz alta o escribo en mi diario personal. De cualquier manera, me entrego totalmente sin trabas a esta relación. Mi comunicación con él es espontánea y auténtica, sin formalismos. Es posible que insulte a Dios impulsada por la ira, pensando que él se da cuenta de mi angustia, como lo haría un padre comprensivo. Impulsada por la veneración y la gratitud, puedo decirle que pese a que no siempre me guste su voluntad, la acepto. Tal vez solo me lleve unos poco tiempo. Puedo deshacerme en llantos ante Dios, sabiendo que mis sollozos sin palabras son una plegaria personal. También puedo festejar con él mediante una risa juguetona y alegre al ir descubriendo aspectos de mi ser que pensaba que habían desaparecido para siempre. Pensamiento del día. Cuando invito a Dios a mi vida mediante la plegaria y la meditación, la conversación se abre un sinnúmero de posibilidades para mí. Tengo a mi disposición una fuente ilimitada de fortaleza y esperanza. Hoy me tomaré el tiempo que sea necesario para cultivar este vínculo espiritual. Hasta aquí el trabajo con el tema, la oración. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿A quién puedo dirigir en caso de esto? Percibir que necesito utilizar la oración en un momento dado o en medio de una crisis. A mi poder superior solo a él me dirigiré con muy buena voluntad y disposición. Y que es lo que realmente no me permite tener en cuenta la oración en mi vida hoy. La obsesión, la obstinación, la manipulación, el control. En muchas ocasiones creo que yo puedo arreglarlo todo. Que puedo sin ayuda, sobre todo, de mi poder superior. Retomando un poco la pregunta anterior a sentirme como me lleva el no tener en cuenta la oración en tiempos difíciles, a la decepción, al aislamiento. Que paso me da mucha sabiduría en este tema. Todos en general no resaltaremos ninguno. Que es lo que me enseña la página 174 del libro Esperanza para hoy sobre la oración. Que nunca tengo que estar solo. Lo único que tengo que hacer es que necesito establecer un contacto consciente con Dios de mi entendimiento. Que principios son fundamentales para que sea posible tener muy en cuenta la oración más frecuentemente. El padrinazgo, la oración de la serenidad, la comprensión, la compasión, la esperanza, la fe y muchas reuniones de alán. Que dones, valores y virtudes puedo tener en cuenta en este tema. La gratitud, la humildad, la aceptación con muy buena disposición. Cuando de pedir ayuda se trata. Que lemas son obvios y lógicos recordar en verdadera práctica en la oración. Que piense por mí, hazlo con calma. Piensa, suelta las riendas, entreguéselas a Dios un día a la vez, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. A la hora de la adversidad no pierdas la esperanza. Porque la lluvia cristalina cae de nubes negras. Hasta aquí el trabajo con el tema, la oración. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo. Porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.